Desde los coronavíes, entre las puertas de la guitarra se queda así. Y mientras yo en un truflazo la veo, Se va perdiendo el esbozado rojo, pero el zorjo. Si oye el quejido quiere mi doliente, pero cornecí, con las cuerdas de la guitarra se queda así. Y mientras llora, en cruz la sola vez, se va perdiendo el esbozado rojo, pero el zorjo. en el 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 y y y y y y y y Por el que tu lloras mi tata si yo tengo la mano. Por el que tu lloras mi tata si yo tengo la mano. Ay no me llores mi tática de mi vida ni la maya se me muero. Que soy cubano. Que se el dicho. Vito cubano. Que gana con ser el hongore vencedor de mil campañas. Que gana con ser el hongore vencedor de mil campañas. Que unos canten sus apañas y otros maldigan sus hongores. Un monumento que asombre también se erige al tirado. Despreciación orinzano. De a tu del libre tu tienes. Que un monumento tu tienes en cada pecio cubano. Que un monumento tu cubano. Aquí traemos la casita enfermizo de un navarro. ¡Gracias! ¡Gracias!